Jaime Lozano es, en este momento, entrenador de la Selección Olímpica de México de fútbol. Nací en la Ciudad de México, me encantan los tacos de pollo. Desde niño me han gustado mucho, donde sea los puedo comer y la familia para mí es lo más importante que hay en esta vida. Primero mis padres siempre me impulsaron, siempre creyeron en mí y con el gran apoyo de mi esposa en este momento, pues explayarme y dedicarme a lo que más me gusta. Me gusta el fútbol, siempre quise ser futbolista profesional. Para ser director técnico hay que tener muchísima pasión por este deporte y sobre todo vocación y es lo que creo que me caracteriza más. Para mí es un gran orgullo saber que millones de mexicanos van a estar apoyándonos, alentándonos a la distancia por la pandemia que estamos viviendo mundialmente, pero eso no quita el gran entusiasmo y la dedicación que estamos poniendo todos a este proyecto para que no solo en el fútbol, sino que muchos atletas mexicanos se levantarán la mano y le darán muchísimas alegrías a todo el pueblo.